Bueno chicos, bueno, pues hoy vamos a hacer una segunda venganza contra Hernán, ¿vale? Si vamos a Granja con Market, veremos que Hernán en algún momento me atacó desde alguna de estas ciudades. No sé, eran de su alianza y me lanzó un saqueo a mi ciudad Granja del Market, así que tenemos que vengar. Ese saqueo pudo haber sido hace dos meses, pudo haber sido hace tres meses, pero lo tengo apuntado y nunca perdono un saqueo o un rapiñamiento. Así que tenemos que ir a por él. Este vive aquí, aquí, aquí y aquí, así que vamos a irle metiendo espías, vive lejísimos. Tiriti, tiriti, a ver, es man. Madre mía, vaya isla que percatos de vacaciones, bien activos. ¿Tienes asaltos? Bueno, esto nos facilita mucho el trabajo. Cuatro espías para acá. Vamos a mandar aquí también, salada de azufre, sería la menos atacable, porque es donde suele tener hombre, el templado. He matado a un lancero hoy de él. Hernán, aquí. Sin espías, esto no tiene ni un escondite. Va a ser parete. Vale. Otra latina aquí. Hernán, porque entramos por el puerto o entramos por el puerto, no hay otra. Otros cuatro espías. Y luego en su isla de mármol tiene dos. Aquí hay bastantes, o sea, son todos smooths. Ah, mira, un FLNG. Bueno, sí tiene bastantes generales. Son todos smooths, va a ser un problema entrar aquí. Uh, mira, Ascalón. Ah, está en activo. Vale. Hernán. Te voy a meter aquí tres espías. Aquí tienes a la ciudad, así que hay que buscársela. Ahí le tenemos. Ah, esto tiene un escondite. Así que vamos a ver. Y había mirado que desde aquí había una ciudad chiquitita. ¿Cuál era el lado? Ah, no, ostras. De chiquitita, pero mejor con él si no nos vamos a meter. Frick. No se van a dar espías, digamos, para colarnos en la zona. Pues no debía ser en esta isla. Ahora hay que buscar algún sitio que espiar donde poder lanzar un ataque desde lejos que esté por aquí. Que no sea smooth. Que no sea... Madre mía, que percalde las tienen por aquí. 4 de 4 inactivos. Vamos a esta de cristal que nos viene muy bien. Si le llamamos a alguien así. Perfecto. Leandro 12. Un jaque. Leandro 12. Un jaque. Vamos a meterle 3 espías. La alianza jaque sigue existiendo. No tenemos ningún problema. Vamos a meterle 3 espías. Entonces la idea del ataque será... Y ahora aquí a las 6 de la mañana espiar de repente y donde no tenga ejército saquear no tenga ejército y tenga materiales saquear a de huello. Vale. Vamos a decir que nosotros en granja de amistad estando en nuestras tropas después de los saqueos hoy a polizante y que les ha reducido bastante. ¿Vale? Vamos a llevar 300 opitas. 170 espadas. 70 fuchileros y 12 morteras. El castro, castro o ataques contra ciudades protegidas. Vamos a ir a limpiar de materiales esa zona. Segundo tema importante. ¿Cuánta distancia hay entre nosotros y ellos? Sería ideal lanzar un ataque nocturno. Es decir mandarlo por uno cuando te vas a acostar y cuando eres el primero en madrugar porque no tienes vida porque tienes que estudiar mucho pues hombre polizonte si también vives aquí bueno hemos firmado la paz hasta que él no la vuelva a romper vamos a dejarle tranquilo. Entonces tenemos aquí a Leandro vamos a ver cuánto tarda en llegar por ejemplo un saqueo como podéis ver 10 horas con 32 es decir si llevamos a cabo los saqueos a las 6 de la mañana los tendremos que mandar a las 9 y media de la noche llegaremos a las 6 de la mañana lanzaremos los saqueos con un poco de suerte Leandro 12 tiene un puerto medio decente que es el espiaremos mañana y sería mañana espiar a Leandro 12 meter los espías que necesitamos y simplemente lanzar a las 10 y media el viaje ocupar y bloquear este puerto lo que sí que voy a hacer va a ser crear una pequeña flota porque solo tengo 5 espolones y todavía Leandro 12 o algún barco tiene alguna cantidad decente de barcos entonces vamos a crear 15 espolones a vela más 15 más los 10 más los 5 que teníamos ya serían 20 con 20 espolones a velas bien lanzados pues mejor y si lanzamos el ataque si veis que se latila es mi ciudad más ofensiva tiene hasta las cartas náuticas entonces vamos a ver cuánto tarda en llegarles de castigo de atila porque a lo mejor nos sale bastante mejor el viaje estos viajes largos el otro eran 10 horas con 32 minutos desde aquí no tenemos vamos a transportar es que nos da igual que transportar soldados 7 horas desde aquí con lanzarlo a las 10 y pico de la noche ostras como hice antes la cuenta si antes en 10 horas y pico había que lanzarlo a las 8 de la tarde casi vale pues yo creo que lo vamos a lanzar desde aquí mañana huiré tropas aquí y a la hora clave la lanzaré ocuparé bloquearé y desde el propio corazón de Smoox saquearé a mi enemigo y huiré antes de que conecte así que mañana os pondré la cámara para que veáis como lanzo ocupación y bloqueo y mañana y pasado mañana veremos los saqueos a ver si tenemos fuerte vale pues ya ha pasado el día siguiente y ya han llegado nuestros espías entonces si vamos a la zona vamos a vale el tío tiene ciudad aquí dos aquí una aquí y una aquí y aquí es donde vamos a ir vamos a ir a una ciudad de jaque aquí es un tío con 48 generales es que se llama Leandro 12 de jaque entonces vamos a intentar espiar la cosa no está muy bien supongo para espiar porque este tío tiene la intendencia a 11 y el escondido a 4 pero vamos a intentarlo si lo conseguimos veremos su regimiento si no entraremos por la fuerza y ya está 37 33 36 43 vamos a intentarlo así venga ha habido suerte tres mantenimientos vale pues la idea la idea es entonces pues esto venir a la ciudad de crista 58 34 leandro defendido por tres mantenimientos entonces vamos a hacer primero una pequeña flota de mil polones que tardan 11 horas y 32 minutos como queremos que lleguen a las 6 de la mañana pues a eso de las 6 y media de la tarde los mandamos para que lleguen a las 6 de la mañana del día siguiente y la ocupación nos tardaría 7 horas con 41 minutos así que hay que mandarla a las 6 horas menos menos 1 11 menos 41 a las 10 y 20 10 y 19 lo mandamos a las 10 y cuarto 10 y 19 lo mandamos a las 10 y media y así ya nos aseguramos de que ha llegado antes nuestra flota y cuando haya llegado nuestra flota entrarán estos en ocupación entonces no vamos a espiar nada como podéis ver si vamos a nuestro escondite veréis que tenemos espiado Vito y Yon Delfos Kashuma y Kuduke conclusión sus 5 ciudades estamos dentro son ciudades que tienen una muralla alta por eso he creado otros 6 morteros tienen murallas 21 vamos a intentar quitarle el azufre en primer lugar entonces la idea es hacerle un saqueo lo mismo que nos hizo la nosotros pero vamos a espiar primero la ciudad de azufre después vamos a espiar la de uva que son las que tenemos a 20 minutos y después vamos a espiar las otras el problema de este saqueo va a ser que estamos en plena zona smooth o sea está todo lleno de smooth aquí está el todo smooth si alguien nos pilla nos vamos nos linchan entonces vamos a intentar un saqueo rápido y nos largamos no vamos a espiarle con tiempo así que vamos a espiarle cuando lleguen nuestras tropas y en función de donde haya más recursos lanzaremos el saqueo vamos a mandar un pequeño ejército así que donde haya más recursos y no haya tropas o haya una pequeña cantidad de tropas además tenemos que decir que el talernán tampoco es que tenga unos generales exagerados 3300 ahora tenemos que yo que yo ahora estoy un pilingüe activo tengo mil y pico 1500 el que vamos a llevar ya sabéis son unos 20 espalones a vela y no hemos eliminado 20 oplitos 120 espadas 70 fusileros y 18 morteros o sea tenemos para llenar el mapa un turno entonces esta es la idea así que mañana a las 6 de la mañana vemos vamos a ver cómo nos va bueno pues aquí estamos hemos tomado la ciudad de cristal y su puerto y vamos a proceder a espiar a ver si tenemos un poco de suerte vamos a empezar por la de azufre ya que está en guerra o están en guerra está subiendo la muralla a ver vamos a ver que tienes en el depósito al lado de azufre a ver que te cazamos pues ahí tenemos un buen pico de azufre y de madera a ver si tienes ejército el depósito 56.30 55 56.30 A ver si suerte Nos han cazado Vamos a echar una hojada en la de guba Puesto que nada sufre Me han cogido las espías Vamos a ver la de guba Vamos a ver primero el depósito 54 45 55 A ver Estamos teniendo una hoja de espías extraordinaria Vamos a echar una hojada en la de azufre Es la de mármol Unos pie más lejos Es que en la de azufre Sí que tengo un montón de azufre Pero es posible que tenga el ejército Por lo menos sabe que sea en la escala de azufre Madre mía, mi cabeza Una de 3,2 Materias primas Nada, este tío tiene un montón de materias primas En todos los sitios Y vamos a ver en Cañuma Si podemos expiar también al ejército El problema es que en un momento que tal se avisa y ahora sube la peligrosidad. Y como lo queremos hacer rápido, en un 50% me han cazado. Vamos a echar un vistazo en Kumaruque. Depósito. Este tío tiene materiales horrible en todas las ciudades. Se llamaba Kumaruque. A ver si ahora somos capaces de expiar el regimiento también. Perfecto. Ni un soldado ni un barco. Vale. Pues tenemos un ganador. Kumaruque. Abre otros reportes, por si acaso. Kumaruque. No hay tropas ni flotas. Y hay un montón de madera y mármol. Kumaruque. Pues Kumaruque. Vamos a ir a la ciudad de Granja de Amistad. Gracias a la Amistad. Hemos construido un pequeño templo del dios poseído. No van a matar estos porque se bajó la fe. Miradlo. Vamos a tirar el templo. Seguro. Y a armar, armar. Vamos a saquear con todos. Porque aparte se nos va a quedar el jaque. Aquí vamos a saquear con toda la flota. Es más, tiene una muralla alta, pero... Vamos a llevar un montón de madera, así no tenemos que cargarlos en el puerto. En un minuto y tres minutos salimos. Es un viaje de 30 minutos con el Poseidón al 70%. Así que nada, os puedo enseñar el reporte del keo. Y... una venganza más. Bueno chicos, pues ya lo tenemos. Como podéis ver... Hemos saqueado y estamos volviendo a casa. El ejército vuelve a casa y la flota vuelve a casa. Bueno, ejército y flotan unos barquitos y unos soldaditos. Están volviendo a casa. Si vemos el informe de guerra. El saqueo ha sido bastante fácil. Hemos perdido tres soplitos contra el muro. Y nos hemos llevado bastante miga. Hemos dejado un 10% allí porque atacamos desde una ciudad ocupada. Pero bueno, muro al 15. Al final atacamos el muro con uno de los muros más bajos que tenía. Y... no hemos encontrado absolutamente ninguna oposición. Hemos ido con la smooth. Hemos ocupado al G. Y... he estado por aquí por horizonte. Kraken, que también me tiene una pelín de tierra. Y... mira, este Kraken, cuando estamos en guerra con Kraten Pito, le puso un report por llamarse Pito. Pero al parecer Pito también puede ser de pitar en los niños. Así que no entrar dentro del nombre ofensivo. Porque tiene dos sentidos, pero bueno. Entonces, pues eso. Hemos llevado a cabo el saqueo. Estamos volviendo. Y... ya nos hemos vengado de Hernán. Hernán, la verdad, es que no le tenía demasiada tierra. No me había hecho un saqueo. Así que... bueno. Ya se nos quedan cuatro. Y seguir saqueando a Kraken por... Nuestra eterna enemistad. Así que nada. Nos vemos en próximos tutoriales o en próximos gameplays. Espero que lo habéis pasado bien. Y hasta luego, chicos.